No estabas tumbado tú a gusto ¿No estabas tú tumbadito a gusto? Que hace mucho calor ¿Señor? ¿Qué quieres? Voy a grabar un vídeo, ¿vale? Hola mi gente, bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Nayara, por si nunca has visto ninguno de mis vídeos Y hace tiempo que no subo un vídeo Pero me ha llegado Mi loquiero, y sabéis Que cada dos meses pido mi loquiero Y no puedo abrir un loquiero sola Porque me aburre, me divierte hacerlo Con la cámara, y luego vuestros comentarios Esto sí, esto no, vaya chapuza Esto te queda fatal, esto te queda genial Siempre, 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 siempre Con el respeto y la delicadeza que tenéis Pero me encanta abrirlo con vosotras Así que aquí está, mi nuevo loquiero Para quien no sepa lo que es loquiero, loquiero es una personal super online Lo sabemos todo el mundo Cinco prendas te mandan, y ahora Si os acordáis del último vídeo, te mandan como una preselección Previa, ¿vale? Os lo voy a poner por aquí, la preselección Y yo me quedé tres cosas, que las voy a ver ahora Porque no me acuerdo Sé que la punta es chulísima Es de Shein, chica, maravillosa Vamos a ver la preselección Vale, a ver, que yo me acuerde Había aquí como un, ¿cómo se dice? Un mono, así en verde Que dije que sí, que costaba 29,99 Luego un vestido Que costaba casi 50 pavos Pero dije yo, venga chica, a lo loco Porque lo que mandan aquí es caro Y luego creo que también otro mono O algo así también de flores Es que esto no estoy segura Sé que las tres cosas que me cogí Eran en plan monos o vestidos En plan cortitos También te digo, creo que no había nada largo Igual son demasiado cortitos Porque a mí, lo de mis piernas No me gusta mucho Pero bueno, que sepáis Que esas tres cosas las he seleccionado yo Y dos cosas me las ha seleccionado Mi personal shopper Así, en sorpresa Porque, a ver, de verdad me ha seleccionado ya todo Pero tres he elegido yo de antes Y sin más dilación Vamos a abrir esta caja Que es súper ligera Parece que no tiene nada Pero chica, la ropa de verano es que es así Es así La ropa de verano es como ligerita Fresquita, encantada Vamos a por ello A la cartita que nos manda Ainhoa Es súper cortita Y dice así Hola Nayara Vamos a por tu siguiente lo quiero Espero que disfrutes De las prendas para el verano El top mil rayas de deluxe Es una prenda Digo deluxe porque tiene dos ears Es una prenda de algodón Que te enamorará Tiene un diseño precioso Y podrás usarlo Con el short brick only Y unas deportivas blancas Con plataforma El mono khaki only Es siempre tendencia Para esta época del año Dependiendo de los complementos Vas a poder lucirlo De día o de noche Y como no voy a enviarte vestidos Para renovar tu fondo de armario El vestido prince 24 colors En negro Y el vestido floral De inmaculada abertos Superará todas tus expectativas Ya me contarás Besos a Ainhoa Vale pues eso Pues me ha mandado Los dos vestidos El mono Y luego aparte Ella ha decidido Un top de mil rayas Que se llama así Y el short Brick the only Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como son las cosas El primero El top Vale cuesta 29,99 Lo veo yo Desde aquí Y es talla S La verdad que es Muy bonito Y cosas que me gustan Tirantes ajustables Con esto a mi Me enamoran Porque si que es verdad Que hay un montón de tops Por ahí Pero yo siempre tengo que Cargar los tirantes Porque soy como muy corta De aquí Y muy larga de abajo Entonces tengo que andar Siempre ajustándolos Y me gusta mucho La tela es Pues eso Es de algodón Es como muy fresquita Así transparentosa Como el niño de pijama Rayas Las rayas Y muy bonita Me gusta mucho Lo que no me gusta Es el precio 29,99 No me gusta mucho El precio Pero El estilo de la camiseta Si me gusta Y estos son los pantalones Que son muy bonitos Pero yo tengo unos parecidos A estos Son la talla 36 Y cuestan 26,99 Es un color precioso Esto queda precioso Pero si que es verdad Que yo Los pantalones así Solos Como no me gustan mucho Mis piernas No me los pongo mucho Y se los veo a la gente Y digo Que guay te quedan Pero a mi me cuesta mucho Ponérmelos Pero bueno Vamos a probarnos Porque yo creo que este conjunto Va a quedar que flipas de bonito Y ahora si que si Vienen las prendas Que he elegido yo Ven a saber tu que es Vale Este es el vestido Vestido campesina De toda la vida de Dios Que esto te lo puedes poner así O así Vale Ese es el negro Es cortito Así Esto como se llama De nido de abeja De panel de abeja No se Esto de aquí Que así como fruncidito Y es muy cookie Como nos quedará Nadie sabe Es un poco soso Visto así Si Pero luego Según como te lo pongas Es de usar Sin querer Sabes que te lo compras Y dices Igual no me lo pongo mucho Y es lo que más te pones Así que no sé Por ahora Bien Es que este rollo me gusta Vamos a por el siguiente Este estampado ya me da más miedo Me da miedo Miedo que me da Pero es un poco extraño Vale Vestido Veraniego Esto es veraniego Que me digan que no es verano Más que esto Esto es un vestidico Es vestido o no Si vestidico No tiene ni forro Ni nada Y es Talla S Y cuesta 47,90 Y no tiene forro A ver lo que me gusta Es la espalda Ves que tiene como espalda abierta Y una tirita aquí Para que no se te caigan los tirantes Me gusta He dicho cuánto costaba el otro No sé si lo he dicho Si no lo digo ahora Esta ya 36 Y cuesta 39,95 40 pavos Y este 50 Eso es 50 Y vamos a probárnoslo Porque no sé Estos colores me favorecen a mí mucho Pero es como curioso ¿No? Es como alegre No sé Vamos a probar Vamos a darle un chance a todo Esta vez sí Y ahora sí El mono en color kaki Que esto Según como me quede Yo creo que esto es un acierto Que vale para un roto Y para un descosido Así pantaloncico Esto en kaki Que queda bien A todo el mundo Y lo puedes llevar A la oficina De fiesta con un cinturón En los tacones De fiesta con zapatillas También No te es porque En los tacones Y esto ya es 6 Y cuesta 29,99 Este es barato Este me gusta Y tiene aquí los detallitos ¿Eh? ¿Qué detallitos? No sé ¿Cómo quedará? Nadie sabe Pero bueno Vamos a darle un chance Que rápido he sido hoy Es que como las prendas Como son muy así Muy ligeras Pues bien No Bien Vamos a ver cuánto costaría Toda la caja Si sumamos el valor De todas las prendas La caja Asciente a 174,82 Pavos El otro día Fui al Primark Me gasté 200 pavos casi Pero me compré Medio Primark ¿Sabes? Así que no sé yo Te hacen 10 euros de descuento Que ya te los han cobrado Por la personal shopper Y luego Si te quedas Todas las prendas Tienes que quedarte Todas las prendas Para que te hagan El 25% de descuento Que te quitarían 41,20 Así que en total Quedaría 123,62 Todas las prendas Aunque es mentira Porque 10 euros Te han cobrado ya Así que son 133,62 Vamos a ver Qué me quedaría Así sin probarme nada Y qué no me quedaría Sin probarme nada Y sin saber Cómo me queda Por necesidad Yo creo que este Me lo quedo Este es un poco raro Y le voy a dar Todo el chance del mundo Toda la ilusión Pero me da ¿Cómo que no? El vestidito este Me parece muy bonito Pero no sé cómo me va a quedar Voy a decir que no Porque es que ¿Sabes qué pasa? Que esto voy a decir que sí Es que aquí tengo una historia O sea, esto es un poco farsa Es un poco mentira Porque yo diría todo que sí ¿Sabes? Pero como tengo que buscar Alguna peguilla Porque no tengo dinero Pues voy a decir Que esto que no Pero yo pondría todo a este lado Ya por gustos Porque me gusta Y es todo muy ligero Y hace mucho calor Y me apetece probarme Cosas así Ligerillas Así que sin más dilación Vamos a probarnos Cada uno de los looks Que de verdad Hoy son muchos looks Porque son tres cosas Así de una cosa Independiente Y solo unos combinados Así que os vamos a probar Los tres looks A ver qué nos queda Y a ver qué nos quedamos Y a ver qué opináis vosotras Así que A probar Y aquí nos probamos El primer look Que es entero El que nos ha dicho Ainhoa Que no hemos elegido nada Y es la camiseta de rayas Con el pantalón Este que tenía yo Un poquito de dudas A ver qué tal nos queda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver la opinión sincera del look Es que A ver Queda muy bien O sea la combinación De este tipo de camiseta Con este pantalón No sé si es por el subtono Que tiene Queda súper guay Me gusta mucho Pero el pantalón Yo creo que me queda pequeño O la forma No es la que favorece A mi culo grande Sé que no tengo Un culo enorme Pero en mi proporción De persona Tengo el culo grande Entonces me queda ajustado Donde a mí no me gusta Me gusta O que me queden Prietos, prietos Que así cortos Creo que tampoco Pero me gusta más Que me queden holgados Y no sé Estoy como incómoda Se me ajusta mucho En el culo Luego me queda suelto No es alto Es bajito Yo estoy de cosas altas Pantalón no Color sí Pantalón no Y la camiseta Me parece una camiseta Muy bonita Muy bonita Pero no sé si yo Vale lo que cuesta ¿Me entendéis? ¿No? Que es muy bonita La voy a usar un montón Si me la quedo Sobre todo por los tirantes ajustables Es muy cuqui Y es muy de usar Pero costaba 30 pavos casi ¿No? Tengo dudas Esto ayuda para la camiseta Porque los pantalones De verdad Aunque me digáis Que me quedan maravillosos Porque sé que tampoco me quedan mal Voy incómoda ¿Sabes? Y para ir incómoda Pues no Así que Eso Pantalones ¿No? Camiseta ¿Quién sabe? Y vamos a por el segundo look Que es el vestido este En plan campesina ¿Quién te leitas televidentes? ¿Quién te leitas a la que chino en adelante? ¿Cuándo par la camiseta? ¿Quien te les 30 minutos por el segundo look ¿Quién te creó ¿Cuándo par la camiseta ¿ wellness Que es la camiseta Tenta y este vestido me ha recordado mucho que a mi madre le encantaba vestirme con estos vestidos y yo los odiaba un poco pero más que nada porque odiaba lo de ser chica ¿sabes? todo lo que era rosa, todo lo que era vestidos pues no sé, me costaba un poco más pero esto me ha recordado por esta parte de aquí por lo de la abeja esta que no me acuerdo como se dice pero no sé, es un vestido que no cuesta nada ponerse, lo es súper fresquito tampoco es que sea una maravilla de vestido no es el vestido más bonito de tu vida pero es de esos que te pones todo el rato y yo le he puesto este cinturón, sé que algunas aborrecéis los cinturones pero también sé por experiencia que la gente que me habéis dicho que odia los cinturones y la cintura es porque no tiene mi tipo de cuerpo, que te pones algo ahí en la cintura y tu cuerpo como cambia como que hace una partición, aparte lo ajusta, entonces lo entiendo entiendo que lo odiéis porque a vosotras pues no os favorece, entonces lo veis y decís que asco pero bueno, la gente que tiene mi tipo de cuerpo probadlo si no lo habéis probado y seguro que os encanta este no es el mejor no es el mejor cinturón para esto pero es el que he encontrado en un momento y la verdad que me gusta mucho el vestido pero no sé si merece la pena por el precio así que como siempre necesito vuestra ayuda comentadlos abajo si veis alguna pega me la decís pero me gustan las manguitas así a bombachadas esto que lo puedes llevar así también es muy sexy muy bonito no sé, es como de verano muy fácil le puedo llevar esto a la oficina según tipo de problema y también a tomar algo a la piscina, a la playa no sé después de entrenar es que lo veo lo veo todo el rato con zapatillas con chanclas lo veo lo tengo todo papi no sé igual el color no es mi color pero me gusta me decís algo por favor y vamos a por el look 3 que es el vestido este que hemos dicho que era un poquito raro por la espalda a ver cómo queda y pues decidimos ¡Gracias! ¡Gracias! y vamos a ser sinceros ya el estampado no les llamaba la atención la forma así pero, pero, pero me he puesto el mismo cinturón que antes porque soy más vaga que la chaqueta de un guardia porque me queda grande no es que el vestido me quede súper grande pero tiene como una gomita que mira si me quedo el cinturón lo tengo ahí, ¿vale? aquí hay una gomita que a mí no me hace de goma no me ajusta ¿vale? ni un poquito siquiera entonces me hace aquí como una bomba rara y aunque la parte de atrás me parece muy bonita very beautiful no era 50 euros de vestido en el que ya tengo que pensar cómo llevarlo a gusto el estampado no me convence de todo así que este sí que no decidme vuestra opinión a ver qué opináis si a vosotros os gusta os encanta igual estoy equivocada y me dais una vuelta así a la cabeza pero por ahora no que me parece muy cuqui ni el estampado me fascina ni la forma me fascina así que este no y vamos a por el último look que es el mono verde a ver qué tal sienta y si es verdad las expectativas que teníamos o nos pegamos un chascazo lo vemos chau y y y y y y Y como no, tengo dudas Tengo dudas, ¿por qué? Porque el mono me parece muy bonito Sí que me parece que tiene un poquito demasiado de escote Pero bueno, pero no tiene bolsillos ¿Cómo puede ser que no tenga bolsillos? Para mí es una necesidad Pero sí que me gusta, tiene aquí una goma que hace como de cinturón El pantalón me cubre el culo y la zona de la cellulite que tengo yo Que también me gusta Y me lo he probado con el cinturón de antes Que yo creo que por colores sí que pega Pero no sé si hace que quede mejor o peor Me gustan estas cositas de aquí, pequeños detalles Y es lo más barato que hay Y tengo dudas ¿Qué me decís? ¿Me lo quedo o no me lo quedo? Aquí yo creo que como es tan sosete Habría que meterle como un collarcito o un algo Así un algo pequeñito aquí No es algo como para darle chispilla Porque es un poco soso Pero sí que es verdad que es muy fácil de llevar No sé qué hacer Tengo dudas Necesito vuestra ayuda Tengo cinco días, ¿sabéis? Me acaba de llegar Y voy a intentar subir el vídeo ahora mismo Y tengo cinco días para elegir Que me queda y que no me queda Así que necesito vuestra ayuda Ya nos hemos probado todo Ya habéis visto mis moratones en las piernas Como siempre yo Sexy Vaya donde vaya Sexy Y pues no sé qué hacer Tengo dudas Sé que el pantalón no Porque me queda como raro El vestido raro este blanco de estampado También que no El vestido negro Igual sí Me gusta La camiseta parece un poco cara Pero me gusta Y esto no sé qué hacer Así que siempre os leo Siempre os hago caso Luego cuando acaben los cinco días Os pondré en comentarios Que me he quedado Y que no Para que lo leáis Si os apetece Y pues no sé qué más deciros Que muchas gracias por verme Escribirme abajo De verdad Ayudarme Suscribiros a mi canal Si no lo habéis hecho ya Seguirme en Instagram Esas cosas Darle like Compartidlo Lo que queráis Y que nada Que gracias por verme Mua